territoriorock.com notas entrevistas comentarios video blogs todo esto y mucho más en territoriorock.com buenas tardes buenos días buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de territorio rock muchísimas gracias por estar acá una vez más repetimos esta entrevista ustedes la ven por primera y única vez pero nosotros ya hicimos esta entrevista y por problemas técnicos y de conexión no se pudo realizar así que vamos de vuelta quizás acá para el señor bajista de la banda sickfield de caracas venezuela cómo estás adrián muchas gracias por estar y paciencia sobre todo gracias por la invitación gracias por la paciencia porque estamos bastante bastante complicados con todo lo que tenga que ver con tecnología y sobre todo conexión porque hay mucha gente que está utilizando las como este internet con esto de la cuarentena que tal la está llevando exactamente qué tal la estás llevando por aquellos lados esto de la cuarentena en casa y una que otra vez me toca salir a comprar algunos víveres o incluso ir a la oficina por mi área trabajo en el área de tecnología entonces tengo que a veces ir a hacer algunas previsiones en la oficina y bueno mucho teletrabajo y bueno paciencia paciencia porque no queda de otra cuidarse mucho perfecto con respecto a los tiempos de comienzos de sickfield como esta esta banda de metalcore tiene de todo un poco es bastante bastante pesado lo estuve analizando y escuchando a profundidad y vi que variaban entre esos estilos ustedes tienen unas actualmente un difícil escenario de bandas under y me está tiene que ver también con el tema de la economía como hablamos anteriormente si todos trabajamos y es muy difícil mantener una banda pero me quiero centrar en la parte de los comienzos de sickfield que que me puedes contar de aquellos de aquellos tiempos y sobre todo bueno en la puesta en escena que conlleva el sitio donde ustedes están que es venezuela bueno sickfield arranca en el año 2006 por iniciativa de fernando morales que ya está en perú en estos momentos y yo el miranda que es el vocal actual vocalista yo entró a la banda en el año 2007 como unos diez meses después de haberse de ese formado todavía no era algo como sickfield no era algo así como muy bien armado y conglomerado y entonces bueno yo entré casi que a los comienzos y bueno empezar de aquello tocábamos casi como un new metal bastante este que era lo que bueno se escuchaba más o menos en nuestras influencias y bueno hemos tenido muchísimos músicos más de 20 músicos han pasado por la fila de sickfield y cada uno fue aportando este su su esencia sus influencias a la banda aquí somos muy receptivos a los estilos musicales de cada quien y bueno fuimos ahí fuimos evolucionando pasamos de un new metal a un metal core después empezamos a meterle este elementos del groove metal del metal melódico con los guitarristas que ingresaron que bueno están ahorita también con nosotros como silo tagliaferro este él metió bastantes elementos de metal y de metal técnico igual que el baterista que con el contamos ahora a kenny burmistroff también él tocaba en una banda de grindcore antes te podrás imaginar todos los elementos que aporta la riqueza musical que aporta eso a la composición y bueno en nuestra situación creo que también es algo que afecta a todo el mundo sobre todo en latinoamérica y bueno en el caso particular de venezuela por la situación que ya todos conocemos pues es complicado estar en una banda es complicado porque requiere mucho mucha inversión y sacar dinero de tu bolsillo para mantenimiento de cuerda de instrumentos de equipo de este todo incluso transporte y bueno tienes que tener tu trabajo y saberte administrar porque tienes familia tienes que apartar un poco de ese dinero para llevar eso porque no es fácil vivir de la música y bueno en nuestros países creo que es incluso un poco más difícil que el resto pero bueno es eso pues constancia de dedicación y perseverancia para poder seguir haciendo lo que nos gusta actualmente están trabajando con un nuevo sello que me puedes contar de ese nuevo sello que están con ustedes bueno tuvimos la suerte la fortuna de que nuestro manager movió algunos contactos por ahí con el señor mister Helmut que tiene un sello discográfico en alemania y bueno ellos tienen una banda de metal venezolano firmada que se llama Overhade este el bueno indagó también sobre nosotros a través de esos hermanos que son una banda hermana que se llama Overhade que sacaron disco el día de ayer por cierto con ese sello discográfico y bueno nos contactaron y bueno tuvimos varias reuniones por Zoom este conversamos nos mandó nos mandó un borrador de contrato estuvimos analizándolo llegamos a unos acuerdos y bueno afortunadamente contamos con el apoyo de él para todo lo que es la distribución digital de nuestro disco Chapter of Hate que va a salir el 15 de junio a nivel mundial en todas las plataformas digitales Spotify, iTunes y bueno cantidad de plataformas a nivel digital para que la gente lo pueda buscar por ahí lo pueda escuchar, lo pueda comprar, lo pueda descargar Adrián, comentarle a la gente donde podemos encontrar de manera oficial siempre recargo de esto de manera oficial la música de Siegfield hago una subrayada sobre donde conseguirlo porque hay mucha gente que resube material de bandas y no es el lugar oficial y hay que respetar el trabajo de las bandas de manera oficial donde podemos encontrar trabajos de Siegfield Bueno en nuestro canal de YouTube van a encontrar varios material audiovisual que el canal de YouTube es Siegfield Banda Siegfield perdón, tenemos también en Bandcamp, tenemos Siegfield.bctla, tenemos en Soundcloud Sieg-Field en Revernation, Siegfield, pueden también buscarnos en nuestro Facebook oficial en español Banda Siegfield, en inglés es Siegfield nada más y bueno nuestras redes sociales este Twitter e Instagram es Siegfield es Siegfield es Siegfield como tal siempre estamos publicando material en Bandcamp y en Revernation y en Soundcloud están canciones del disco anteriores de hecho si no me equivoco ya está montado el disco anterior que salió en 2016 que es el Six Society salió en el 2016 que tiene bueno 14 temas y ya tiene bueno 4 años que salió entonces bueno está ahí para que lo puedan escuchar y bueno en el canal de YouTube van a encontrar videos de nosotros en vivo, videos que hemos hecho Lyrics Video este por ahí el 15 de mayo se viene el lanzamiento de un single de nosotros de ese llamado Surreal Host y tenemos también un video que ya está grabado de otra de las canciones del disco nuevo ya sacamos un Lyrics Video del disco nuevo se llama Orkid y bueno básicamente en YouTube puedes encontrar bastante información y bueno a las otras redes que te comenté y para más información les digo a la gente y a los seguidores de Siegfield y a todos los interesados e interesadas que pueden ir a territoriorock.com y van a encontrar todo lo que acabó de decir el señor Adrián en el sitio también como para derivarlos a los lugares oficiales que ellos manejan así que vamos a entrar más o menos en lo que la recta final de la charla Adrián esto de la cuarentena y todo todo esto que está pasando a nivel mundial que es algo excepcional va a cambiar el sentido de muchas cosas y en cuanto a la música seguramente va a tener una puesta en escena y próximos trabajos con un cierto cambio algunos lo van a ver con lo van a ver de manera más existencial otros lo van a ver de manera más política por decirlo así en el sentido de Siegfield de tu parte vos que crees que puede llegar a pasar bueno a nivel de composición ya nosotros incluso hemos estado trabajando en material nuevo toda distancia por supuesto el modelo guitarrista que está en Chile tenemos un guitarrista en Chile que se llama Daniel Sequea este a lo mejor no sé compone un tema o uno riff y lo manda por audio por WhatsApp igual otro guitarrista que tenemos aquí Ciro y bueno aportamos ideas a lo mejor a nivel de el baterista también a lo mejor aporta alguna idea mira podemos hacer esto aquí en una composición a nivel de líricas bueno todavía no tenemos nada escrito este más allá de bocetos y borradores pero bueno también estamos bastante enfocados en el lanzamiento de nuestro disco que bueno gracias a todo este tema de la pandemia y la cuarentena pues en nuestro showcase nuestro lanzamiento oficial hasta una posible gira nacional y algunas fechas por Latinoamérica que bueno puede que a lo mejor tengamos la oportunidad de visitar algunos países de Latinoamérica incluyendo Argentina este se ve todo afectado y bueno cancelado hasta el año que viene como me comentabas ayer cuando conversamos de que en Argentina no hay muchos eventos por lo que queda de año exacto y creo que eso va a ser algo estándar a nivel mundial cada país y cada sitio tendrá su propia eso va a ser algo muy normal va a ser algo muy normal que no haya público ni nada hasta el año que viene entonces este año yo siento que ya lo perdimos a nivel de eventos más allá de cuestiones a nivel online y bueno de esa manera lanzaremos nuestro disco trataremos de hacer algo especial ese día de lanzamiento del disco el 15 de junio pero bueno ya nosotros sacamos un disco político con una temática bastante política que es el Sick Society este disco es más una chapter of 8 capítulos de odio es una es como una retrospección interna de nosotros del día a día de todo lo que nos pueda llegar a afectar en cualquier aspecto es esa idea que a lo mejor pueda llegar a tener acumulada por bueno todas las situaciones que uno vive día a día y para nosotros hacer música es como una especie de terapia que nos ayuda a agregar y cosas buenas cosas malas pero sobre todo bueno la esa esa unión que tenemos como músicos al momento de hacer una composición no estamos componiendo como siempre lo hacemos como siempre queremos que todos encerrados en nuestro estudio un fin de semana con bastante alcohol hacemos un asado como le llaman o sea aquí le decimos parrilla por allá un asado y bueno no tenemos mate pero tenemos ron y el mate me dijiste me dijiste ayer que tenías el mate pero quedó en la oficina toman mate pero no lo tienen accesible porque lamentablemente la oficina está cerrada por las razones públicas y bueno nosotros compramos el mate aquí hay dos sitios que lo venden y bueno muy autóctono con herramientas autóctono entonces ellos nos dijeron así como que no che qué estás haciéndote entonces nos mandaron una una dos materas bien bonitas y con sus bombillas y todo y bueno y un mate también medio kilito mate y bueno a la oficina pues en las tardes de vez en cuando compartimos el mate es un muy buen compañero muy buen compañero el mate te hace pensar te hace es relajante es una buena adicción es una adicción sana por decirlo así si es como sustituir el cigarro por mate exactamente exactamente es muy buen compañero bandas argentinas conoces algo bueno la más internacional que creo que ha venido aquí un millón de veces es rata blanca no es mi estilo particularmente y bueno animal que vino a venezuela creo que ha venido dos o tres veces si no me equivoco sé que en más de como cuatro o cinco años cuando aquí vendían bandas internacionales este porque ahora parece que bueno venezuela desapareció del mapa y siempre se lo saltan por razones bueno obvias y vinieron aquí a venezuela animal y bueno lo escuchaba mucho en la universidad ese new metal sabroso que tienen ellos así y bueno si me gustaría conocer más bandas de blues metal metal que tengan en argentina me comentabas que en territorio y en la parte de territorio rock en la parte de búsqueda de bandas ahí puedo conseguir todo lo que busque de bandas de argentina el señor adrián se refiere a la parte de conociendo va conociendo bandas ahí en como este la en territorio rock punto com tienen unas pestañas donde hay un montón de bandas de todos los lugares del mundo lo buscan por hashtag lo buscan por el estilo de música lo buscan por lo que quieran y lo encuentran ahí es fácil de encontrar bandas nuevas o viejas que por ahí vos no conoces yo no conozco etcétera y ya tienen una trayectoria pero son de otros lugares a los cuales la información no 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 nos llega a la excepción de esto claro que es una facilidad para encontrar bandas y para ir finalizando que adrián te pregunto qué es lo bueno y qué es lo malo una pregunta clásica acá del canal que es bueno es que lo malo de sic field según vos bueno empezando por lo malo a veces somos un poco desorganizados siempre bueno cuadramos a lo mejor un ensayo un fin de semana y bueno como tenemos el estudio propio no tenemos una presión de pagar unas horas o sabes la presión que uno siempre tiene un estudio cuando es alquilado sino que tienes la libertad de tener bueno la casa de nuestro guitarista tenemos un estudio y él tiene un espacio con una terraza bien 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 amena para para hacer un asado para entonces terminamos a lo mejor no ensayando sino terminamos bebiendo y haciendo un asado una parrilla como le decimos aquí y bueno el ensayo pasa a un segundo un tercer plano y a veces no terminamos ensayando esa fecha o ese día entonces quizá somos un poquito desorganizados pero bueno cuando nos enfocamos a a trabajar pues sí y si si hacemos las cosas pues sobre todo gracias al vocalista Joel Miranda que que es bastante obsesivo e intenso con el tema de sic field de publicar de redes sociales de buscar contactos y bueno nuestro manager arcángel pacheco también es bastante dedicado a decir bueno creo que ellos dos son los que más o menos han amalgamado o enrutado el camino de sic field bueno cada quien tiene un rol este algunos a nivel musical otros a nivel de contacto social o sea el llevar a lo mejor información con gente del medio entrevistas ese tipo de cosas cada quien tiene un rol a pesar de que a lo mejor no aporten el rol de organización lo bueno que tiene sic field bueno yo considero que es la hermandad nosotros somos como unos hermanos aunque a veces pues nos puteamos muchísimo en el en el sentido de tenemos un humor negro bastante fuerte y bastante pesado tenemos una forma de 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 jodernos unos al otro como quien dice aquí le llaman chalequeo que bueno no importa quien esté no importa donde estemos si estamos ahí tenemos la oportunidad de 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 putearte pues te vamos a vamos a putear sea en vivo sea en tarima sea donde sea eh y a veces bueno hay gente que nos ve y dice bueno no sé cómo ustedes se siguen tratando de la manera que se tratan y bueno creo que que somos así son los hermanos ¿no? y si así esos son esos son esos son amigos siempre dije lo mismo esos son amigos si uno si uno lo recagas a pedo a tu amigo ¿entendés? o sea dale que llegamos tarde dale movete dale cosas como esa siempre nos afincamos de incluso de cualquiera de los mejores defectos físicos que pueda tener el que si el guitarrista es muy gordo que si el guitarrista es narizón que si yo no soy muy alto siempre nos vamos por ahí este que si el guitarrista es medio moreno y los tatuajes parecen morados entonces si 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 siempre nos que el vocalista está quedando calvo bueno siempre siempre nos vamos que nos vamos por ahí en ese en ese aspecto de de bueno de putearnos siempre pero bueno a la hora de 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 la chiquita a la hora de que de que necesitemos el apoyo de uno siempre estamos ahí es lo que es lo importante sea sea con con un dinero sea con con un apoyo moral sea con bueno yo te llevo yo te busco con el con el carro vamos y te o sea siempre estamos siempre estamos bastante bastante unidos en ese aspecto pues para arriba y para abajo en todos los es eso lo que importa realmente adrián adrián te agradezco la comunicación muchísimas gracias si se le hizo a la gente le digo que si se le hizo corta la charla no hay ningún problema van a territoriorock.com se encuentran con mucha más información y siguen las redes sociales de sick feel y también adrián y todos los miembros de la banda por separado si quieren también como quieran hay un montón de información en territoriorock.com adrián te agradezco la comunicación eh comunicación nuevamente espero que la próxima eh sea en persona y no por medios digitales ojalá se se dé pronto sería 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 excelente gracias gracias a ustedes y bueno saludos a todos allá en argentina muchas gracias adrián nos vemos gracias